A veces me pierdo aquí en el Congreso, que este es como el escenario nuestro, ¿cierto? A mí me parece. Y el Ministro, pues, ni más faltaba, respetamos, lo escuchamos atentamente durante hora y media, y los congresistas entonces tenemos que limitarnos en el tiempo. Presidente, no nos limite, vamos a tratar de usar bien el tiempo, de hacer uso de lo más eficientemente posible el tiempo, pero realmente no es agradable que en el escenario del Congreso le limiten a los congresistas el tiempo y al gobierno abiertamente el que se tenga bien. Yo comienzo por algo, Presidente, nosotros nos opusimos radicalmente a las facultades que se otorgaron en el Plan de Desarrollo para este fin. El que estamos, que entre otras cosas nos hemos ido por las ramas hoy, porque la citación que se hizo era muy concreta. Una, la propuesta del Senador Juan Diego sobre la ejecución presupuestal de los años 2014 y 2015. Y la otra, que teníamos varios Senadores sobre lo que aquí en la citación se llama el nuevo esquema de la institucionalidad agropecuaria, concretamente el de las facultades para la reestructuración del sector en el gobierno. Bueno, por ello le decía inicialmente que si vamos a hablar de políticas, tendríamos que destinar no una sino varias sesiones de esta comisión para discutir los temas de políticas. Yo creo que hoy debemos concentrarnos en esos dos puntos y básicamente en el segundo, en mi caso, en el de las facultades que, repito, nunca estuvimos de acuerdo, nos opusimos a ellas. Es más, estuvimos de acuerdo con alguna intervención que hiciera el presidente de esta comisión de la época, el doctor Luis Emilio Sierra, cuando decía que estaban dejando sin oficio a la comisión quinta. Esta es una función del Congreso sin duda. Y nosotros así lo entendíamos, le dijimos al gobierno en todos los tonos, preséntennos los proyectos que los discutimos con el mismo gobierno. Ahora, que se creó una comisión, no la conozco, no sé, el ministro dice que ayer se convocó, no sé cuándo la habrán, ni quiénes harán parte de ella, cuando lo lógico es que sean las comisiones quintas las que hagan seguimiento a estos procesos y no comisiones especiales, comisiones accidentales, que, repito, no conozco la que crearon, la crearía la presidencia del Senado. Pero aquí estamos para eso, para discutirlo. Ahora, sobre las facultades, el ministro dice que es muy poco tiempo, seis meses, eso fue lo que pidió el gobierno y eso fue lo que le dieron. Y considero que, reitero mejor, que si hubiesen llegado los proyectos, aquí estaríamos trabajando permanentemente sobre la reestructuración que el gobierno plantea y que el Congreso podía, en estas discusiones, enriquecer. Pero no fue así, hoy estamos abocados a ello, hay unas facultades perentorias, el ministro, como lo dije inicialmente, en su respuesta a la comisión dice que solamente hay borradores y que no los conocemos, aquí nos ha dado unas pinceladas de lo que piensa el gobierno, que en mi caso deja más preocupaciones que tranquilidad, ministro, porque cuando uno habla de facultades y no conoce los borradores, pues ahí está como decían los abuelos, el diablo está en los detalles y los detalles no los conoceremos hasta que no se expidan los decretos, cúmplase, nada más que hacer. Entonces, allí hay un problema y que, reitero, nosotros queríamos conocer y queríamos discutir en esta comisión, en el Congreso, para que saliera una buena reestructuración al sector que la requiere. El propio ministro ya ha confesado que tenemos un ministerio de tercera, el Ministerio de Comercio hoy maneja prácticamente las políticas macro que debería manejar el Ministerio de Agricultura, no lo es así y hay muchas preocupaciones, comienzo por una, ministro, usted ha dicho que una de las guías que tiene el gobierno o la guía principal es el censo agropecuario y yo debo decir lo siguiente, me he dirigido en todos los tonos al señor director del DANI, para que nos entregue el censo agropecuario, los resultados del censo, por una preocupación grande. Los comentarios que hay sobre el censo es que las cifras no concuerdan para nada. Es decir, me atrevo a pensar sin conocerlo y nos toca hablar sin conocer el documento. Que fue un censo mal hecho. Y me temo que por eso el gobierno lo esté escondiendo. Perdónenme, es un documento público. Eso se contrató con dinero del Estado. 350 mil millones costó eso. Y el gobierno, ¿qué responde el director del DANI? Que es que el gobierno decidió informar al país fragmentariamente, no recuerdo la frase que utiliza, la palabra, perdón, que utiliza. Eso es un abuso, señor ministro, del gobierno. Un documento público que no lo podamos conocer. Y que ahora nos digan que es que esta reestructuración está basada en ese documento que no conocemos. Que el país no conoce. Que solamente el gobierno lo conoce. Repito, es un documento público que debe, no solamente entregarse por un derecho de petición a un senador, sino publicarse en la página del DANI. Para que podamos nosotros saber qué fue lo que hicieron. Porque es que nos hablan tanto que hacía 45 años que tal, que la maravilla, porque este gobierno tiene la costumbre, aquí lo hemos dicho, que antes de este gobierno no existía el país. después de esto, toda la maravilla, histórico, lo que se ha hecho, pero no lo conocemos. Repito, 350 mil millones que no los conocemos. Entonces, hoy mismo volveré a insistir, le pediría al señor procurador que intervenga, porque ahí hay una conducta indebida del señor director del DANI, al no entregar un documento público, y miramos a ver qué otros funcionarios tendría que investigar la procuraduría, porque no hay otra forma de conocer el famoso censo agropecuario. Entonces, sobre esa base, nosotros estamos, pues, navegando por instrumentos, a ciegas, ni siquiera por instrumentos. A ciegas, porque el país está, el país agropecuario se está diagnosticando sobre algo que no sabemos, pues el gobierno lo conocerá, ministro, seguramente usted conoce en su totalidad, en su integridad, el censo, y si lo conoce, yo le rogaría que nos lo haga, nos lo comparta la comisión quinta. En esta comisión se tratan los asuntos del sector agropecuario, y no conocemos esto, que, repito, no, 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 no hay derecho a que esto esté ocurriendo. Tenemos mucha preocupación, ministro, ¿por qué nos poníamos, entre otras cosas, a las facultades? Porque a este gobierno se le ha ido la mano en crecer los gastos de funcionamiento del Estado. Entonces, por ejemplo, en el sector agrícola, pasamos en términos de cargos públicos, porque el gobierno incrementó sus gastos, los gastos de funcionamiento en un 12%, estamos hablando al año 2014. Y el sector agrícola pasó de cargos públicos, de 7.515 que tenía en el año 2010, a 10.112 a junio del año 2015. Entonces, la preocupación es que cuando nos hablan de una reestructuración, y cuando el ministro dice que se crea la dirección de tal, la otra dirección, un fondo, la sustitución de cultivos ilícitos, es más, usted comienza diciendo que hay duplicidad de funciones, ministro, y aquí vemos que están creando nuevas dependencias que van a hacer o a realizar funciones de otras dependencias existentes. Por ejemplo, el fondo de emergencias, y usted explicaba que es que el uno va para la parte humana, en fin, pero qué hacemos con la atención de riesgos, con el fondo de adaptación, con una cantidad de burocracia que se ha creado para, entre otras, el fondo de adaptación que hay que ponerle una medalla por lo de Gramalote, que ya va para siete años y escasamente ha puesto la primera piedra. pero así vamos llenándonos de dependencias, de agencias, de nuevas direcciones, etcétera, y eso detrás, como digo, el diablo está en los detalles, detrás de ello viene burocracia, ministro, esa es la preocupación. Yo quedaría tranquilo hoy, si usted nos dice, le dice a esta comisión, vamos a reestructurar las funciones del ministerio y no se va a crear un solo cargo, porque es que la situación del país es muy grave, los expertos están diciendo que para el año entrante el hueco fiscal se acerca a los 30 billones y si a esto lo seguimos llenando de burocracia, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, sería mi primera inquietud, ministro, que usted nos dijera que hoy, que nos garantiza, que le garantiza al país que se van a reestructurar las funciones, está muy bien, pero que no se va a crear un solo cargo más, porque además está lleno eso de cargos, ahí me contaban que antes de llegar nosotros aquí porque la citación era para las 10 de la mañana y la corrieron para las 10 y media, por eso llegamos a esa hora, que ustedes que estaban tomando fotos aquí a las curules, viendo la soledad de la comisión, a mí me gustaría hubiera haber tomado la foto en la dependencia del ministerio y del sector en el 2010 y la foto de hoy, a ver cómo hay, cómo está el hacinamiento en las oficinas del Estado, eso es lo que no queremos ver, que siga creciendo la nómina, ahora, unas facultades para encontrar que el ministerio de aquí en adelante se va a ocupar de las políticas, pues eso lo dice la constitución política, que las políticas las dirige el presidente de la república y sus ministros, eso no se requiere una una reestructuración para llegar allá. Entonces, preocupaciones grandes que tenemos, como la caída del presupuesto, aquí lo hemos dicho, la reducción, el recorte, porque no me gusta repetir sus palabras, pero infortunadamente nos toca en este ministerio de tercera que tenemos, el señor ministro de Hacienda que es el de primera, cuando hay que hacer un recorte, el primero que mira es a este ministerio, usted lo debe haber padecido, obviamente no lo puede decir, nos toca decirlo a nosotros, pero si es preocupante que la inversión pase, la inversión general pasó de 45.5 a 40 billones y que todos esos aplazamientos que no son otra cosa que recortes, le pegan más a estos sectores, a estos ministerios que como el propio ministro dice, son de tercera y tenemos que sacudirnos ministro y para eso se debería aprovechar estas facultades que ya las tiene el gobierno para sacudirnos del San Benito de que hoy el ministerio de comercio, repito lo que dije, es el que ejecuta muchas de las políticas del sector agropecuario, las maneja además y peor con la ministra que tenemos, que hay Dios mío, entonces hay situaciones que preocupan demasiado en ese aspecto del incremento de los gastos en el gobierno, la planta de personal como les decía, porque estas facultades además, estos decretos, Dios quiera que en su caso no ocurra, pero se manejan más en la presidencia que en el propio ministerio o que en los propios ministerios y allá son todos esos altos altos comisionados, altos, ¿cómo se llaman? cargos de la presidencia donde manejan eso y mire que la presidencia tampoco ha sido buen ejemplo porque nosotros, la planta de personal de la sola presidencia de la república pasó de 535 cargos en el 2010 a 1541 en junio del 2015, por eso reitero la preocupación, el temor, ministro, sobre este tipo de facultades como lo decía porque el diablo está en los detalles, hoy usted nos dice que se requiere esto, que los ajustes, que el incoder va para allá, que para acá las otras agencias que han creado, tierras, etcétera, pero cuando salgan los decretos y comiencen las necesidades a decir es que quien ejecuta tal y por cual política tenemos o la necesidad es que se creen más burocracia y en temas de ejecución seguimos igual porque es lamentable que se hayan dejado de ejecutar en términos generales más de 8 3.000.000.000 de pesos de la vigencia de la vigencia pasada y en el sector 3.8 billones entonces la eficiencia si esto redunda en eficiencia para la ejecución y llegan más recursos para el sector bienvenido pero que no sea con más burocracia yo insisto en ello y lo repito aquí muchas veces porque no quiero una vez conozcamos los decretos y hagamos aquí el debate sobre los decretos tener que lamentar que esto creció en burocracia ministro no se haga ilusiones con el fondo del posconflicto que anunció con bombos y platillos del presidente de la república entre otras cosas por ahí una interpretación no mía de un senador que poco va a las plenarias diciendo que le habían dado una chequera ahora al partido liberal así lo interpreta pues ese senador no son palabras mías el senador Beneged dice que le dieron ahora una chequera al partido liberal que para más o menos equilibrar las chequeras que maneja el vicepresidente etcétera etcétera pero no nos hagamos ilusiones en el sector con ese fondo del posconflicto haciendo el análisis ayer no más el análisis el presidente de la república nos anuncia que ese fondo va a tener de cooperación internacional 3.750 mil millones de dólares y resulta que uno de los aportantes el primero que habló como gran cosa España nos dice que le va a entregar a Colombia repito como gran cosa 3 millones de euros para el posconflicto cuando vamos a llegar a los 3.750 mil que nos está anunciando el gobierno pero además ningún país va a aportar si el gobierno local no hace un esfuerzo para ese fondo es decir esto no lo vamos no vamos a creer que es que la comunidad internacional dice no démosle a Colombia y allá no ponen un peso con qué va a aportar el gobierno nacional si estamos hablando repito para el año 2016 para la vigencia 2016 senador Name de cerca de 30 billones del hueco fiscal entonces nos están vendiendo una cantidad de ilusiones y de pronto usted dice si el posconflicto se hace en el campo claro que si la inversión social debe ir allá si es que allá vamos a llegar pero no veo cómo con los recortes que le hacen a la inversión de su presupuesto ministro con estos fondos que nacen fondos y fondos desfondados porque no tienen cómo llenar no tienen cómo alimentarlos la situación es muy difícil por último ministro usted ha dicho que el tema de la sustitución de cultivos ilícitos fracasó a mí me aterra que el gobierno después de 5 años diga que fracasó una política que abandonó porque allí hay abandono de las políticas del gobierno en este aspecto y entonces si fracasó ¿para dónde vamos? ¿en qué estamos? porque es claro que fracasamos nuevamente somos los primeros en el mundo vergonzosamente los primeros productores de coca nos devolvimos entonces ministro hay que dar unas inquietudes fundamental la del presupuesto la de los gastos que no se vayan a incrementar los gastos del estado detrás de esta reforma que se está planteando que el gobierno está adelantando y que tiene ya o que el plazo ya se le va a vencer de tal manera yo no entro en los detalles que la dirección de mujer muy bueno todo muy bonito problema es recursos el problema es ejecución que no la hay entonces entrar en esos detalles de que van a crear allá unos asesores más unos asesores menos no aquí el problema es de políticas y ojalá que esto que ya tiene el gobierno en sus manos las facultades redunde en poder primero diseñar las políticas y ejecutarlas para que no miremos esto de que dejamos de ejecutar 3.8 billones en el sector era eso señora presidenta desde luego cuando una vez el ministro después de la intervención de los demás honorables senadores citantes nos responda algunas cosas pues concluiremos con alguna con algunos puntos ya muy específicos muchas gracias gracias